A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Muchachas lindas no quieren bailar Están esperando cerca el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella le gusta como la moverse a llor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, sería el bailador Llegó, llegó, sería el bailador Ya llegó, sería el bailador A Monterrey, a San Nicolás Ya llegó, sería el bailador Bailar, cantar, le gusta más Ya llegó, sería el bailador Nunca se ha sabido si es un buen amigo Y mete a los bailes, botella de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado Pero a Monterrey, a San Nicolás ¡Eh! 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 Todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando cerca el bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella le gusta como la mova el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó de cerca el bailador Ya llegó Sergio el bailador Nunca se ha sabido si es un buen amigo Y mete a los bailes, botella de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado Pero a Monterrey ¡Uh! La otraias ¡Uh! Gracias por ver el video.